Muy buenas muchachadas, bienvenidos un día más a mi canal Rubén Ferredas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a la parte 86 de Fallon de Vegas, ¿eh? Uf, vamos bastante bien. Bueno, estamos en el territorio de los Grandes Khan, ¿vale? Una zona muy... bueno, ahora ya la hemos descubierto por fin y podemos viajar rápido, pero es una zona bastante remota, que parece cerquita, pero hay que dar un rodeo, ya sabéis, por grandes cañones repletos de cazadores, difícil, pero bueno, vamos bien equipados y hemos podido sobrevivir hasta aquí. Bien, ya tenemos esta zona desbloqueada, así que podemos volver cuando queramos rápidamente. Hemos hablado con esta gente que son como los camellos del yermo, aquí fabrican la droga porque este entorno está muy remoto, muy escondido del mundo, y desde aquí pues fabrican la droga yo creo que de todo el yermo de Fallon New Vegas, así que bueno, tengo que... bueno, estos son dos personajes que están aquí, Grandes Khan, aquí fabrican, esto es como Breaking Bad, amigo, aquí tienen la cocina, aquí cocinan sus historias y venga, ¿no? Es que es como... es igual que Breaking Bad, macho. Bueno, muy bien. Bueno, pues tenemos que... bueno, hemos hablado con estos dos, pero hay más, hay más gente aquí que tenemos que hablar. También nos han encomendado una misión, que es Luna de Miguel Abadaba, que es encontrar un arco desaparecido, que ¿dónde estará? Bueno, pues muy lejos, hostia, desaparecido de cojones, está desaparecido ahí, o sea, en la otra puta punta del mundo. Vale, esta misión ya la haremos, vamos a ver lo que hay por esta zona de los Grandes Khan, porque la misión grande esta de las facciones, de ganarme el favor de los Boobers, de la Hermandad del Acero, pues bueno, pues requiere ganarse el favor de muchas facciones, y bueno, pues si la activo, me marca dos puntos, que supongo que serán donde están los Grandes Khan tochos, los jefasos de esta facción, para hablar con ellos, y conocer más, y bueno, hacer misiones para ellos, supongo, y ganarme su favor de cara a tener... de cara a tener eso, de cara a tener más poder para esa misión super tocha, definitiva de Faro New Vegas. Así que vamos a ir donde nos marca, por aquí, vamos a ir hablando con la People. No me ha gustado mucho esta zona, la verdad. Está un poco fea, pero bueno. Es bastante grande esto también, no sé exactamente por qué me marca en zonas aquí. Completado, infórmate, vuelve en Conservibot. Ah, pues ya está completado, chicos. Se ha completado sola, no he hecho nada, ya veis que he ido andando. Bueno. No es que se haya completado, o sea, se completa, se puede completar en plan de no hacer nada, llegar a la zona y no hacer nada, o llegar a la zona, hacer misiones para ellos, ganarte su favor y entonces sí, actualizar la misión con el favor de esa factión. Estoy explicando un poco más las cosas. ¿A dónde da todo eso? Esta zona sí que es remota, ¿eh? ¿A dónde da esto, tío? Eh, no, tabulador. Mapamundi. Parque Estatal Spring. Pues este también puede ser un sitio... remoto. Es que, bueno, no lo sé, la verdad. Vamos a entrar en tiendas, a ver. Esto parece de jefasos, ¿no? Estas tiendas, ¿no? No puedo abrirlas. Tampoco puedo. Troleada total. Vamos a ir por aquí, a ver. ¿Y ahí arriba? ¿Puede ser ahí arriba? Es que tengo que hacer cosas aquí, no me jodas. Seguro que sí. En esas tiendas de arriba tengo que subir. Seguro que los jefes están arriba. Bien arriba ahí, donde se pueda ver ahí la autoridad. Pero ¿cómo subo yo ahí arriba? He visto tiendas. Acabo de ver tiendas ahí. Me cago en ir por aquí. Esto es muy grande. Y muy espacioso. Demasiado espacio desperdiciado. Hay un cementerio ahí. Y aquí también hay un cementerio. No, no es un cementerio, tío. Son cactus, tío. Son cactus. Creía que eran cruces. Vale, vamos a ver si aquí... ...puedo hablar con alguien. ¿Qué pasa? Supongo que será por aquí, porque aquí arriba estarán los super jefasos. Puto sitio, tío. Sí, tiene que ser por aquí. Hombre, ¿por qué no? No digo que no, chica. Esta también. Este, este también. Son gente de NPCs normales. Esto es putamente grande, colega, eh. Esta gente lee. Regis. ¿Quién eres tú, Regis? Vaya ojeracas, Regis. Ojeracas de Regis. Ya te veo visto por aquí. ¿Qué te ha traído hasta los grandes Khan? Bueno, ojeracas. ¿Cuál es tu opinión sobre el ARNC? Es difícil responder a eso. Han hecho cosas horribles a nuestra gente. De eso no hay duda. Y he matado con gusto a muchos de sus soldados. Pero soy incapaz de odiarlos como papá Khan. Las cosas nos irían mucho mejor si fueran ellos y no César quienes estuvieran al mando. César, ¿eh? Habrá que matar a César algún día de estos. Entonces, si estuvieras al mando de una tribu, ¿combatirías junto al ARNC contra César si te lo pidieran? Supongo que si me lo pidiera, lo haría. Pero no lo creo, porque papá Khan está al mando ahora. Y no creo que lo deje. Aquí empiezan las cosas. Hálame de papá Khan. Papá es uno de los mejores líderes que han tenido los Khan. Nos ha mantenido unidos en los peores momentos, desde que abandonamos California. Pero Bitter Springs le cambió. Tras la masacre empezó a odiar a la ARNC con todas sus fuerzas. Y a veces me preocupa que eso haya afectado a su mente. ¿Qué querías decir con eso de que el odio de papá Khan le envenenó la mente? Nada, olvídalo. No debería hablar de eso con gente de fuera. A ver, si le pide otra vez... Bitter Springs. Venga, háblame de Bitter Springs. La verdad es que no me gusta hablar de ese tema. Digamos que fue una tragedia y que fue culpa de la ARNC. Y podemos dejarlo ahí. Vale, tengo otras preguntas. ¿Quién eres? Me llamo Regis. Soy el asesor de papá Khan y su mano derecha. También soy el encargado de ejecutar las leyes de la tribu. Así que, compuérdate. Parece un tío bastante en sus cabales, ciertamente. Eh... Boon, por favor. Gracias. Bueno, aquí... Estos no se pueden abrir. Lo que está cerrado aquí no se puede abrir. Entonces, papá Khan estará por ahí. Antes de ir ahí voy a mirar aquí cosas. No puedo. No puedo. Boon, siempre en medio. Entonces voy a comprobar aquí cosas. Vamos a comprobar aquí. No hay nada, no, no hay nada. No, por aquí abajo. Mira, es que por ahí hay algo abandonado, tío. Un parque, alguna cosa. Muy siniestra esa zona, eh. Muy siniestra. Bueno, vamos por aquí. Entremos. Vamos a guardar, ¿vale? Rápidamente. Casa comunal. Perfecto. La única casa en toda la región. Gran Khan, Gran Khan. Bueno, comunal es que hay bastante gente. Abrir puerta. ¡Karl! Puede encender la luz, que si no... Saludos en nombre de César. En nombre de César, ¿quién eres? Me llamo Carl. Su excelencia César me ha enviado de emisario a los Grandes Khan como símbolo de nuestra alianza. Pues voy a matar a tu César algún día. O sea que... ¡Qué alianza! El Gran César ha prometido a los Khan la parte oeste de New Vegas a cambio de luchar con la legión cuando llegue el momento. Pero si sois... ¡Vamos! Sois cavernícolas y crucificáis a la gente. Venga, andan. Putos locos. ¿Qué papel tienes en la legión de César? Soy uno de los frumentari. Tengo órdenes de explorar el yermo en nombre de César y establecer contacto con las tribus que podrían sernos útiles. Podría decirse que soy mitad explorador, mitad embajador. Me han destinado aquí como parte de la alianza entre la legión y los Grandes Khan. Tienen muelas ahí, tío. Con las raíces. Un dentista de la legión. ¿Qué espera la legión de los Grandes Khan? La RNC les ha oprimido cruelmente, pero los Khan siguen siendo unos guerreros valerosos. ¡Mare! Todo un honor para la legión rodearse de aliados como ellos. ¿Qué te voy a decir? O sea, espérate. O sea, ese gruñido... Soy uno de los frumentari, podría decirse. No, no es esto. Es... Bueno, es igual. Pero la legión seguro que no quiere más que a los Grandes Khan solo porque les viene bien. Y luego los votará. Se deshará de ellos y gana. ¡Seguro! Además, te digo una cosa. O sea, el único que está aliado con la legión es el jefaso, el papá Khan. Porque a los demás Grandes Khan no les interesa mucho vuestra relación, ¿eh? Con el César. ¡Venga! Adiós. No, 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 no me fío de la legión. Y a ti te mataré algún día. Sí, amigo, sí te mataré, sí. ¿Eh? Gran Khan, ¿no? ¿Dónde está Papá Khan? ¡Papá Khan! Ahora no, estoy ocupado. ¿Sabes que viajas con un puto asesino? ¿Sabías que el que va contigo es un puto asesino? ¡Joder, colega! No caes muy bien, Boone, aquí, ¿eh? Claro, como ha sido un Ranger y tal, se habrá cargado algunos de los Grandes Khan. Bueno, no pasa nada. Boone, con dos cojones. ¿Y lo vais a hacer algo a este tío con esta armadura? ¡Qué risa, tío! ¿Sabes que viajas con un puto asesino? ¡Un puto! Bueno, Boone, no pasa nada. Vamos a guardar. Y vamos a hacer esa misión de buscar al narcotraficante perdido en el espacio sideral. No me acuerdo qué es lo que había aquí, pero como aparezca en un nido de víboras, pues podemos estar jodidos. Pero bueno. Vale, aquí vino hace mucho tiempo. Esta era una zona de la Legión del César. O sea que quizá tenga algo que ver para poder hablar con Papacán o algo, quizá. Puede ser. Esta es una zona de la Legión del César. Me acuerdo de la música, de la estética esta que tiene así, rollo sepia. Me da un poquito de miedo, ciertamente. Aquí es donde está la Legión del César a saco. Bueno, tenía un campamento muy cerca que lo demacramos en su día. Pero no sé. Tengo que averiguar cómo avanzar en mi lucha contra la Legión del César. Qué misiones puedo hacer y tal. No estoy muy lejos, pero estas putas rocas me están haciendo dar un rodeo. Impresionante con N. Impresionante. Mirad, hasta no estar aquí abajo a tomar por culo integral. Aquí hay alguien. Mira, crucificados, tío. Es que se puede dar el poder a esta gente que es... Vamos, crucificar ahí como... Nada, tío. Es que esto no es la edad de piedra, chaval. Bueno, de piedra no, pero la edad de... Hace mil años no es, ¿eh? Estamos en un mundo nuevo, aunque sea posapocalíptico. Coño, si es el crucificado. Cajo en la leche. Ey, amigo. Sanders, Jacky Dane me envían en tu busca. Gracias a Dios. Bájame, por favor. Te sacaremos de aquí. ¡Hala! Gracias por bajarme de la cruz. Te debo una. Macho, qué liada. Eh... ¿Y quién te ha hecho esto? Una patrulla de la legión me pilló intentando cruzar el río. Cuando encontraron el... Esto... El paquete que llevaba. Casi me linchan allí mismo. Es que llevas droga. Bueno, no exactamente. Digamos que intento expandir nuestros mercados. Supe que había bastante territorio virgen en el sur, pero la legión me atrapó. Eres Sanders. Bueno, esto lo he dicho ya. ¿De verdad? El más piadoso. El más piadoso. Es el más piadoso de los dos. Gracias. Me has salvado la vida y has hecho un gran favor a los grandes, Khan. Me dirijo al cañón Red Rock. Quizá nos veamos allí. Claro que sí. Tengo algunas preguntas. Venga. Pero rápido. Adiós. Venga. Marcha corriendo, amigo. Pues está bastante bien. Bueno, está un poco jodido, ciertamente. No sé yo si vas a llegar. Tienes que atravesar mucho yermo tú solo. Este es el campamento que demacramos, chicos. Vamos a guardar. Quiero probar si sigue habiendo... Mira, cruces aquí, tío. Es increíble, macho. Es que esto es inhumano total. Qué horror, macho. Es que me da cosa verlo, tío. Pues lo voy a matar, lo hecho. Es que... No sé si matarlos. Me da cosa también, pero que sufran ahí, tío... Siempre me da cosa, tío, que sufran. Pero bueno. Coño, no puedo dejarla ahí, tío. Podría morir. O podría no morir. Quizá alguien le baje. Ay, tío, qué dilema. Es que horror, tío. Siempre me pasa esto. Dame un arma. No, que luego me pierdo karma. Siento, lo siento. Sufre ahí. Que luego pierdo karma o algo. ¡No lo sé! No lo sé. Te voy a matar. No puedo verte ahí, tío. Acabaré con tu sufrimiento. ¡Hala! No sufras más, amiga. No pierdo karma, ¿verdad? No sufras más. Hijos de puta, tío. Es que los voy a eliminar de la tierra de la faz. ¿Eh? De la faz de la tierra los voy a eliminar a estos. Esto... Vale. El campamento estaba un poco más abajo del campamento grande. Pero igual debería estar desierto. No, ya estamos. Ya estamos en el campamento. Que liberamos hace muchísimo. Este es el campamento de la legión. Que liberamos hace mil años. Con armas normales. Y están muertos todavía, fíjate. Todos los que matamos están muertos aquí. Liberamos a unos esclavos que tenían collares, me acuerdo. Y todavía están muertos. Aurelius de Phoenix. Hijo de puta. Morir. No se han regenerado. Eso está bien. Bueno, pues nada. Volveremos a... Volveremos. Vamos a volver. A... ¿Dónde estábamos? Mira todo esto, ¿eh? Campamento Prospector Mesa Sí. Alquiler de vacaciones Blue Paradise. Y... Dry Wells. Uf, qué lejos. Es que hay tantas cosas, tío. Es increíble. Vamos a ir a por la misión de aquí primero. Y quizá podamos avanzar con los grandes can. Lo bueno que como tenemos el viaje rápido... Pues lo podemos hacer. Jack. ¿Cómo está mi camarada? No, contigo no tengo que hablar. ¿Y contigo? Anders me contó lo que había pasado. Estamos en deuda contigo por haberlo rescatado. ¿Qué prefieres? ¿Chapas o una receta especial? Me llevo la receta. Turbo. Aquí tienes. Que lo disfrutes. Turbo. Anders lleva mucho tiempo por ahí expandiendo el negocio y estamos tan mal de personal que se nos ha acumulado el trabajo. Tenemos un socio en la empresa de comercio Caravanas Crimson que nos distribuye en las afueras de Vegas. Quiere que le hagamos un nuevo envío. No me interesa una mula de transporte de drogas. Venga, lo haré. Estupendo. Aquí tienes el paquete. El contacto es Don Hostetler en Caravanas Crimson. Ven a verme cuando lo hayas entregado. Me he metido en un brollo, eh. Creo que no debería haberlo aceptado porque esto de ser mulo, hijo puta, pues no me va. A que me detienen o algo, ya verás. Te lo digo yo. Gran can, gran can. Sí, pero tío, pero... Es que no, es que estoy picado porque quiero ver al papacán. Papacán, papacán. ¿Para qué apacán aquí ustedes, eh? Están en doble fila. Más vale que no me observen porque me matarían por el chistaco tan malo que me acabo de marcar. Este está aquí esperando, eh. Esto tampoco. Esta también. Y este hombre... A ver, hay un tío ahí en medio. Pero este es el poeta, ¿no? Este es el poeta. ¿Qué opinas de la alianza de los Khan con César? ¿Qué? Espera, espera. ¿Que ahora somos aliados de César? Bah, típico. Nadie me dice nunca nada. Hasta luego. Es que supongo que me van a meter aquí en algún puto momento, te lo juro. En algún momento me lo van a meter, me van a meter aquí, me van a pegar de hostias a ver si sobrevivo. Para ser el gran Khan. Tú eres, parece especial, pero no me acuerdo. Todos se cagan en Benny, chaval. Más vale que... Quiero más respuestas. De Benny. Este es uno de los Charmen, unos señores que dirigen el casino. Tenía que haber imaginado. Esto no se activa nada, tío. No, no es el mismo, no era Jack. ¿Dónde estará Papito Khan, tío? Lo tendré que mirar, ciertamente, porque no lo sé. Lo voy a tener que mirar, chicos. Estoy yendo un poco perdido aquí en los Khan. Los Khan quedan pendientes a la espera de que, bueno, pueda ver dónde puedo encontrar al Papacán. Es que no lo sé, tío. De verdad que no lo sé. Deber, just, no sé. Porque está usted un poquito escondido, Papaito. Es que hay una puerta cerrada ahí, pero... No. Pero no, pero no. Aquí no hay nada, tío. Me cago en diez. Me cago en diez. Como es posible. Como es posible. Hostia, tío, todavía estás con la rima del indulgente, pavo. No, es que es que es... No, es que no. O está ahí arriba, o qué. Otro gran cara aquí metido. ¿Qué pasa? Que tú también te has dejado arrastrar por la perdición del strip. Voy a hacer esa misión que me quiero quitar de camellismo extremo. Porque la he aceptado y la he cagado. Al aceptarla, no quería aceptarla, pero la he aceptado. Y al final la he aceptado, pues la he cagado. Así que, pues, nada. Es que por aquí no puedo, puto, subir. Y esto, por aquí no puedo abrirla. ¿Por qué no? Pues porque no se puede abrir. Nanay. Y aquí... Nanay. Hostia, vaya puta mierda integraler, ¿eh? Vaya mierda integraler, porque no puede encontrar al papá Caner. No puedo, tío. No sé dónde está. Así que voy a hacer la misión de... Voy a hacer... No sé dónde está. No encuentro cosas. Así que voy a hacer la misión que me han encomendado de camellismo total. Misiones. Llévales drogas a Don Hosteler de Caravanas Crimson. Vale, perfecto. Pues datos, mapa mundi. Vamos a ir a Caravanas Crimson. Que está ahí. Y... A ver qué pasa. A ver, ¿dónde estamos? Aquí, hay que entrar, ¿no? Hay que entrar. Dios, me van a registrar fijo. Me van a matar. Me van a crucificar. Como si fuera un... Un cancorrito. A ver, no voy a hablar con nadie excepto con el que tengo que hablar. Por si acaso. Estás ahí metido, ¿eh, amigo? No, no estás metido ahí. Estás por algún lado. A ver, a ver dónde me marcas. Por aquí, por aquí. Por la puerta trasera. No, me... No. No llevo nada. No. Tengo un paquete de tus amigos. Un tío elegante. Ahora vete antes de que te vean. Adiós. No sé. Podría haber hablado con él, pero mejor no cruzar muchas palabras y largarse de aquí echando hostias. Y lo peor será que voy a volver a aceptar alguna misión de estos cabrones porque me... Porque, bueno. Porque, no sé. Me está volando. Hola. He terminado. Ah, mierda. Ahora que Ander se ha vuelto, ¿qué hay de ese trabajo? Sí. ¿Qué tienes? Oh, el refugio 3. Ya estuve ahí. Chupado. Vale. Bueno, es difícil esto. Ya estuve en el refugio 3. Maté a unos cuantos maníacos. Ahora con estas armas que tengo, pues, de puta madre. No sé si a Boone le viene muy bien eso. Pero, bueno. Vamos a ir al refugio 3, amigo, de nuevo. Ya lo tenemos investigado. Y me voy a poner, antes que nada, la chaqueta. Vamos a guardar, ¿vale? Vamos a guardar también así, en plan tope guay. Y... Vamos a ir al refugio 3. Que será objetos... Atuendos... Chaqueta con la C. No. Armadura sencilla de Gran Can. Llevas una armadura de facción. La armadura de facción te permite aparentar ser miembro de esa facción. Ahora los miembros de esa facción te consideran amigo. Pero los enemigos de esa facción te atacarán en cuento. ¡En cuento! Te vean sin importar la relación personal que tengas con ellos. Cualquier cambio de reputación que tenga lugar mientras llevas la armadura de facción seguirá afectando a tu personaje. El personal de seguridad, por ejemplo, los guardias y los perros guardianes pueden ver a través de tu disfraz y darle al arma. Así que ten cuidado. La primera vez que me pongo una armadura de facción. Yo no te gusta. Pues bueno, me gusta más esta chaqueta, ¿eh? Mola mucho. Soy muy macarra. Pero luego te pongo, anda, trajecito. No te pongas así. No seas celosa. Lo que no sé si a Boon le atacarán. Pero como va conmigo, pues oye, este es mi mascota, ¿eh? Boon es mi mascota. Es un puto asesino, pero es mi mascota. Bueno, están un poquito, un poquito... A ver, chicos, venga, venga. Vamos a llevarnos correctamente, ¿vale? Oye, 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 oye lo que hay aquí. Tengo que darte las piernas porque si no... Mira cómo vuelan, chaval. Pero vuelan que vamos. ¿A dónde queréis ir? Si saco esto, saco esto y os junto en la miseria. Oye, ¿qué coño? ¿Qué coño ha pasado ahí? Esto ha sido karma por matar a cabrones. Pero no voy a gastar misiles con vosotros, frikis. Bueno, un poquito sí, ¿eh? Algún misil que otro sí que puedo usar. Oye, activa... Oye, qué mal estoy, de verdad, tío. No sé activar el badge. No sé nada. No sé nada. Tú, primero tú, ¿vale? Vamos por partes. Que me habéis pegado bastante porque tengo la mierda de armadura can también. Y no me la quito. Me la podía poner la otra arma dura, pero no me apetece. Esto es muy vago y esto os muere muy rápido. Ya, ¿no? Ya os habéis... Ya os habéis calmado, ¿no? Bueno, muy bien. Tío, se habían regenerado aquí. Curioso que se han regenerado aquí y no en... Y no en el otro lado. Este rifleto de plasma lo voy a vender, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué es esto? Una mierda. Uy, qué susto me ha estado Bull. Eh... Eh, 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 eh. Rifle láser de los cojones. Esto es... Mejor matarlos sí o sí. Voy a coger este rifle láser. Y este otro rifle láser. ¡Oh, oh, oh! Esto los voy a arreglar y los voy a vender. Hay una habilidad también... Eh... Que ya la puedo desbloquear. Que consiste en poder arreglar armaduras también. Sin necesidad de tener otra igual. Pero tienes que tener un 90 de reparación, según he leído. Así que, pues... ¿Dónde está tu rifle láser, amigo? ¿Tú no eres? ¿Tú no eres? Tú... Tampoco. Vale, hay alguien por ahí, ya. Más people, eh. ¡Pum! Vale. Yo y la puntería extrema que tengo... Es que como... Es que... Les unto pa' atrás, eh. Les unto pa' atrás enteros. Igual aquí hay más gente, eh. Ten cuidado. Copeta caravana... 111. Ascenso nivel. Me encanta. Hay que dar a reparación. Hablando de reparación... Hay que darle puntos a reparación. 80. Solo a reparación le voy a dar, ¿vale? Conversación tengo un montón. Terminado. Vale, vamos a tomarnos también algo de ayuda. Por ejemplo, un... Agua purificada. Que soy un poco fuller, pero bueno. Que por cierto, pesan un montón las aguas, eh. Un kilo cada una. Bueno, una libra o lo que sea. Y encima no me hacen nada. O sea, que no sepa que llevo agua purificada de los huevos. Quizá para alguna misión, alguna cosa. Vale. Rifles, por favor. ¡Mira lo que peso! Mira lo que peso, 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 eh. Rifle plasma. Tira esto. ¿Por qué peso tanto? Peso un huevazo en vinagre. Pesa esto solo 7 kilos. Bueno, vamos a hacer unas cosas, claro. Entre el gordo y todo. Vamos a ir. Voy a volver a viajar, ya que... Voy a ir a Novak. ¿Que Novak dónde estaba, tío? Es que, hostia, hay muchas cosas ahora. Aquí. Voy a dejar cosas. El gordo voy a dejar unas cuantas cosas porque pesa mucho. Tanta puta arma no necesito. Y... Que, por cierto, otro suscriptor me dijo que para que uno usara el arma que yo quiero le tengo que dar munición. Si no, no la usa. Obviamente. No pensaba que no había que darles munición, pero sí. Vale, estas ametralladoras están un poco jodidas. Esta... Bueno, esto ya lo haré. Venga, armas aquí. Por favor. Armas. Y vamos a dejar el chop chop. Vamos a dejar el gordo, que pesa 30 kilos. Que flipas. Prismáticos, revólver magnum, rifle de caza, rifle de caza. Revólver de caza. Venga, es que pesan muchas cosas. Láser de triple haz. Rifle de plasma no necesito. Tirador carbín. Ganar incendiaría tampoco. Rifle de caza lo voy a tener. El de plasma también, por si acaso. Cañón gauss, 7 kilos. ¿Para qué quiero yo esto? Anda, anda, anda. Anda, 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 anda. Carabina de repetición. Venga, anda, 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 anda. ¿Dónde vas con todo? Tantas cosas, tantas cosas. Tantas cosas, ¿eh? Vamos de aquí, anda, 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 vamos a salir. Y vamos a hablar con el tío del Rex, el tío del tiranosaurio Rex, que podía pasar perfectamente por dragón de Far Cry Blood Dragon. Bueno, es bastante más grande, ¿eh? Que los dragones de Far Cry. Pero bueno. ¡No, se está durmiendo! Vamos a esperar. 7, esperamos. Y ahora... Hola otra vez. Hola otra vez. ¿En qué puedo ayudar? Claro, echa un vistazo. Bien, a ver si me puede dar un... Lo que quiero comprar es... No, ¿dónde se compra un kit de reparación? Pregunto. No lo sé. Pero seguro que un kit de reparación tiene... La tía vieja de la chabuela de muy cerca de aquí que reparaba cosas. Esta, chatarrería de Gibson. Tiene que tener reparaciones fijo. Esta mujer. Que vive a la intemperie. Puede haber aquí de todo. Y está tan tranquila viviendo aquí. He vuelto. He vuelto. A ver. A ver qué vendes. Necesito que me des alguna cosa. Alcance de rifle láser. Oño, qué bueno, ¿no? Tiene muchas cosas esta mujer. Tiene 23.000 chapas. Es la tía más rica del puto... Es que tiene cartas magic y todo, tío. Lo he hecho. A ver. FG, H, I, J, K. Kit de reparación. No, pero no tiene... No, no tiene no. Pues no sé dónde podré adquirir. Pegamento mágico. Sartén de metal. Necesito un kit de reparación. ¿Dónde podré comprarlo? Tengo que mirarlo para el siguiente gameplay, ¿eh? No, es que no, no. Y, por ejemplo, reparar... Pues fíjate. 2.000 chapas solo esto. ¿84 chapas esto? Bueno, el emisor sónico de mierda. 3.000 chapas esto. Cañón Gauss. 2.000. Vamos a arreglar esta armadura sencilla. Total, no cuesta mucho. Este traje también, ya que estoy... Anabel. El traje sigilo cuesta bastante, pero... No cuesta demasiado. Tampoco me sube. Y el cañón Gauss, daño más 23. 2.000 chapas. Ojo, voy a gastar muchas chapas, tío. Quiero intentar arreglarlo con el kit de reparación, tío. De momento eso. Y es que me da mucha... Voy a viajar, ¿vale? A New Vegas. Ojo, es que si viajo a New Vegas con toda la droga que tengo, tío. Voy a ir al refugio 3. Me va a quitar la droga encima, que flipas, ¿eh? Y luego voy a ir a... Porque no creo que me ataquen. Ya he atacado a lo que tenía que atacar. Vale, ya estuve en el refugio 3. En un directo que hice en Twitch. ¿Cómo que hay ahí, dite tú? No. Vale. Me estaba cabreando ya. Que soy Gran Khan. Yo he entrado aquí con una armadura normal y no me han atacado. Estos solo se quieren colocar. Y el resto se la suda. Vale, a ver por aquí. Bloqueada fácil. Vamos a seguir. Es que esto está hecho una mierda. O sea, aquí respiras y encontrás, vamos... Las venerias máximas, ¿eh? Había unos rehenes aquí, me acuerdo. Pero que no hablé con ellos. Y no voy a hablar con ellos tampoco todavía. No. No voy a hablar con ellos aún. Tío, que soy Gran Khan. No me ataques. Aquí está. He traído. Toma un paquete. Ya iba siendo hora. Dile a los Khan que si no son capaces de enviar suministros de forma regular, buscaremos otra alternativa. No esperaba nuevos suministros... No, no tengo. Espérate. De hecho, ya me iba. Bueno, pues hala. Ya me he quitado la historia. Las trojas. Es tan fácil como eso. Vamos a ir a New Vegas. Vale, vamos a ir a New Vegas, ¿no? Es por aquí. Señor, que yo y la orientación la tenemos un poco in the culo. Vamos a ir. Joder, es que como eres tan silencioso, Rubén. Subnormalios. Es por aquí, ¿no? Sí, sí. La orientación, ya os digo. Como el culamen integral. Subo por aquí. Izquierda, ¿no? ¿Tienes jet? No. No tengo jet. No tengo jet. Quítese usted. Bueno, vale. Muy bien. O sea, yo y la orientación, pues Rubén, no es por ahí. Sí, sigo yendo. Está bien recordarme eso. Joder, la puta con la orientación. Hostia, tío. Como tengáis que depender de mí en un bosque, moriríamos hasta dar vueltas infinitamente. A ver, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Me encanta esta zona del refugio, tío. Sobre todo cuando se abren las puertas, me encanta. Pero aquí no se ve. ¡Me voy! Vale, ahora me pongo. Uy, cómo se ha puesto todo. Actuendo. ¿Dónde está? ¿Qué dices? Ya no voy. Perfecto. Sigilo, sigilo. Sigilo, sigilo. Vale, vamos a ir. Se ha puesto todo muy sepia, tío. Muy, muy... Muy sepia, no. Muy... Muy gamma, tío, ¿no? Vale, estoy un poco tocado. Pero quiero ir al mapamundi. Quiero ir... Bueno, ahí no todavía. Quiero ir... Caravana Scrimson, no. Puerta Norte, Freeside. Tisterna Sur. Westside. Campamento McMarran. O Motel el Rey. Bueno, ¿dónde hay putos enemigos? Me cago en la leche. Uno por aquí. Me cago en 10. Pesaos, tío. La coño. La puta. Nada, sigo con enemigos. Me está haciendo ahí un inventario, un recuento. Vale. Aquí ya me puedo ir. Motel. O fábrica de herramientas. Vamos a ver. H&H. A ver dónde era esto. Guarda aquí, guarda aquí. A ver si encuentro un kit de reparación para evitar pagar un montón. Por el rifle gaos. Esto... No, no, quieto, quieto. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ahí te quedas. ¡Vamos! Ahí te quedas los demás. No es por aquí. Tiene que ser dentro de... Puerta al norte del Strip. Cisterna Sur. Campamento McMarran. Motel el Rey. Vamos a ver el Motel el Rey. Está bien saber lo de malos despachados. Vamos a guardar, ¿vale, chicos? No, esto sigue estando fuera. Estoy un poco perdido en el espacio. Puerta al norte del Strip. Aquí ya me pierdo un poco en las zonas que eran exactamente las buenas. Hola. ¿Vosotros me dejáis pasar? Porque soy buena gente. No, no era por aquí. ¿Era por aquí atrás? Puedo que por aquí había enemigos, ¿eh? Esta es zona... Vamos. Un poco chunga. Vale, no era por aquí. Uno de los tíos Elvis. School of Impersonation. Vale, estaba la ramera de siempre. Necesito, necesito. Y voy a ir aquí, ¿eh? A la tienda de armas de energía. Y necesito... Aquí trabajé como portero, ¿os acordáis? Un kit de reparación. Si no lo encuentro, pues lo dejamos aquí y a tomar por saco. Aquí tiene muchas cosas, ¿eh? Vamos a verte de nuevo. Espero que hayas trabajado en esa misión que te asignó. Vamos a ver. Mercancía, por favor. Munición, gloria. ¿Dónde están los kits de reparación? No lo sé. Tengo que mirarlo, porque no me acuerdo. Mirar, rifle, multiplasma, que también está muy bien. Tiene muchas cosas aquí. Strip World, bueno, 24.000 chapas. Solo daño 14. Pues no sé. Será un arma que vamos. Llama limpiadora. Smitty special. Oh, está guay eso. ¿Y esto qué es? Armazón de gatillo láser. De gatillo láser o algo. Pistola de gatillo láser o algo. Katana de mango. Del cañón Gauss nada, ¿no? Ah, chicos. No encuentro un puto kit de reparación. O sea, que me voy a cagar en to. Mil veces. No te pares. Me voy, me voy. Me voy. Porque ahí estaba el casino. Bueno, sin más. Vamos a volver a... Donde los grandes can. Vamos a decirles que hemos hecho la misión y lo dejamos, ¿vale? Así que, muchachada. Vamos a ver qué nos cuentan. Tengo que buscar al tío... Eh, can. Grande. Al jefaso can. Y tengo que buscar un kit de reparación. ¿Has hecho ya la entrega? La he hecho ya. Y yo que creí que te harían picadillo ahí fuera. Me dejas sorprendido. Aquí tienes lo que es tuyo. Me enviaste a la muerte. Has aprendido. El movimiento especial truco can. Para usar esta técnica, agáchate y realiza un ataque potente. Recogerás un puñado de arena y lo tirarás a la cara de tu enemigo. Distrayéndolo momentáneamente. Si hay varios enemigos cerca, puede que alcances a más de uno. Bueno, hola, hola, hola. ¿Algún trabajo nuevo para mí? Bueno, pero si quieres... Adiós. Vale, pues no. De momento hemos hecho cosas. Eh, ¿qué tal? No tengo nada. Adiós. Bueno, pues de momento... Ah, así se queda. ¿Este por qué va así? Ah, este es el hombre que llega. Bueno, pero cuando te arregles la pierna, amigo. Bueno, muchachos, lo dejamos aquí, ¿vale? Tenemos que buscar esas cosas, pero... Ha sido un buen gameplay. Así que cuídense, como siempre, un abrazo y hasta la próxima. Hasta la próxima.